1. Profundo, la mano profunda, confía, tu mente sabe dónde es, viaja a través del tiempo. Y lo primero que tiene es estar bien. Cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Tengo miedo, ahí eres adulta. Sientes que es adulta. Revisa cuál es la causa de ese miedo. Me percibo. ¿Quiénes te perciben? No veo, yo corro. ¿Te perciben muchas? ¿Sientes que son hombres los que te perciben? Bien. ¿Eres joven o bien? ¿Eres hombre o mujer? ¿Soy hombre? ¿Soy joven? ¿Me perciben? ¿De qué se te acusa? ¿Me quieres cerrar un poquito más fuerte? Yo corro en el estímulo, un araña. Sientes que son hombres. Yo corro en la estímulo, un araña. Siente, señor. Gracias. Tengo que escaparme. Esos hombres que te invitan, te dicen algo. Tienen redes. Me quieren capturar. Hay muchos hombres corriendo contigo también. Revisa de qué forma ves tu piel. Negra. ¿Qué llevas en tu cuerpo? Un cordial. Van muchos corriendo. Dime como te llamas a ella. Ese que está de un lado de mi piel que va corriendo también, pregúntale. ¿Cuál es tu nombre? No tiene culpa de hablar. Ahora, sigue corriendo y veamos qué sucede. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Vamos a un sitio con la rueda. Ya no hay árboles para escondernos. ¿Hay muchos corriendo contigo? si. Aquí ves algo. Trae algo puesto en tu cuerpo. ¿Qué te has puesto? ¿Una piel? ¿Soy fuerte? ¿Sientes que tu salud es buena? ¿Tienes familia? ¿Compañera? ¿Hijos? ¿Qué ha pasado con ellos? Tuve que correr y dejarlos atrás. ¿Tienes hijos? ¿También ellos escaparon? No sé. ¿Se perdieron en el camino? No sé. ¿Sienes hijos? No sé. No sé. Yo no detrás y me voy. Yo no detrás y me voy la frente atrás. ¿Cómo es? ¿Me quieres explicar un poco más? Ahora revisa si esos hombres los atrapan, ¿cómo son esos hombres? ¿No los puedes escribir? ¿Son blancos? ¿La enredes? ¿Usan armas? ¿Cómo son las armas que traen? ¿Cómo? Son armas largas. ¿Ha muerto alguno de ustedes? No muchos. Esos hombres los han matado. ¿Dijiste cuánto carlos? Sin tocarlos de lejos. ¿Qué nacionalidad tienes en él? ¿Es un pueblo? 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 ¿Más un pueblo? ¿Los han atrapado ya? No. ¿Me han herido? ¿Me han herido? ¿En qué parte? ¿No. ¿Es un pueblo? ¿Es un pueblo? ¿Es un pueblo? ¿Es un pueblo? de ser tú, soy astuto, ¿y qué hacen? Conozco mi lugar más que menos. Gaby congela esa imagen de mamá, congela esa imagen, proyecta en una pantalla mental y alégrate un poco, así percibes mejor todo el panorama, todo el espacio y vive mejor si ese dolor, esa herida que ha sufrido, ese hombre negro fuerte que lo ha golpeado, revisa si esa herida la siente en la perdida del planeta, si le ha generado alguna enfermedad, algún malestar en su cuerpo, en los riñones. Ahora que ya sabes de dónde viene el problema de tu riñón, permite que se vaya. Eso es de otra vida de 1800, de ese hombre de color. No dejan. No dejan. Sigues corriendo. Te has apartado del grupo o sigues con ellos? Ellos me siguen algo. ¿Eres mi hijo? Sí. ¿Te dicen algo? Se dice algo. El tiempo esommear. Eso tu significa algo. Conmigo. ¿Eres mi hijo. ¿Me quieres hablar en tu idioma? ¿Y qué está sucediendo ahora? ¿Estoy buscando una serie? ¿Ahora te puedes esconder mejor? ¿Estás con los demás? ¿Estoy buscando mi esposa y mi hijo? ¿Cómo cuantos antes van contigo? ¿Qué pasa con los hombres que los perseguían? No podíamos salvarnos, pero al parecer tú sí te salvaste. ¿O no? ¿Qué pasa con los hombres que los perseguían? Todos en el pueblo están muertos. ¿Cómo se llama tu pueblo? ¿Tu gente tiene tu nombre? ¿Como trigo? ¿Qué pasa con los hombres que los perseguían? ¿No? 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 Ahí hay otra vez blancos, para que los quieren esos hombres blancos, para donde los quieren llevar. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Sabes? ¿Nos quieren llevar en el lugar? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Makami? ¿Qué está pasando ahí? Te dijo adelante un poco más en esa vida y veamos, regresemos, siempre nos encuentras. No. 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 Me empezaron y ya no puse resistencia. Trae a tu mente los ojos del nado. Y dime si están presentes en la vida actual del nado. Es mi mamá. Es mi mamá. ¿Te das cuenta? Es mi mamá. Es mi mamá. Es mi mamá. Es mi mamá. Siempre regresamos en grupo. Regresamos a enseñarnos algo. No. 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 ¿Por qué te dan fuerza si todos están perdidos? ¿Por qué me van a matar en los sentimientos? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Me tienen agarrado y los perros son largos? ¿Cómo? Tengo adornos en la cabeza. ¿Por qué te van a matar? ¿Por qué no te llevan junto con los demás presos? ¿Para debilitar a mi pueblo? ¿Te avisa quién eres para ese pueblo? ¿Quién eres amigo? ¿Quieres acompáñame? ¿El jefe? ¿Mueres ahí? ¿Cómo te matan la cabeza? ¿Qué le hacen a tu cabeza? ¿Me sacan la cabeza? ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿Con orgullo? ¿Significa entonces que ya estás en la luz o vas hacia la luz? ¿Qué le hacen a tu cabeza? 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 ¿Dale fortaleza a mi pueblo? ¿Lo lograste o te faltó? Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Gabi, que es tu misma esencia que la nuestra vida? Gracias. ¿Quieres repetir ese mensaje que me parece tan bonito? Gracias. 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 Solicitar, pedir a Makam que por favor solicite que pida autorización a la luz para retirar de tu cuerpo, de tus diferentes cuerpos todo lo que le corresponda a él. ¿Qué es lo que va a retirar que le corresponde a Makam? Tanta responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.